Hola, soy Nani, estamos aquí en el canal de Nali, es cada otra vez, pero tenemos invitado, como veis ahí está Flynex como invitado, y bueno, preséntate, quién eres, qué haces, y seguimos hablando. Pues bueno, yo soy Flynex y aquí estamos aquí un poquito para hablar de todo en general. Bueno, tengo un canal de YouTube también dedicado al tema del boom plan, en el que enseño un poco mis trabajos y sobre todo enseñar a la gente cómo iniciarse en este modelismo. Sí, así de los canales que hay de Gundam, bueno de Gumpla, sabéis que hay muchos, la gran mayoría japonés, coreano o inglés, o sea que un poco incomprensibles para nosotros algunos de ellos, y así en español no hay mucha cosa, pero bueno, Flynex es uno de los exponentes que hay aquí, y como dice, si el canal tenéis que ir a suscribiros, tenéis aquí al lado, tenéis aquí los enlaces para su canal. Estáis aquí viendo también imágenes de sus trabajos, como decíamos, y nada, ese es un canal así dedicado, bueno, sobre todo explicando conceptos básicos de Gumpla, pero bueno, la verdad es que tiene unos vídeos bastante bien editados, no como los míos, tienen ahí unos montajes bastante buenos los vídeos, o sea que son muy entretenidos, y lo que me pasa con tus vídeos, a mí por lo menos, es que se me hacen un poquito cortos, siempre que quiero que duren un poquito más, pero bueno. Sí, bueno, es que tengo un poquito de tiempo y la verdad es que tardo casi una mañana entera en grabar cuatro minutos de vídeo, y bueno, también lo hago un poco a posta, porque no quiero que la gente se canse e intento hacerlos cortitos y condensados, porque así van directo al grano, porque yo es que me pongo en el punto de vista de la gente que ve los vídeos, y cuando quiero buscar un tutorial de algo que no sea algún detalle o algún dato, siempre empiezo a pasar el vídeo. Sí, haces el clic, 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 hasta lo que importa, entonces pues yo lo que hago es lo condensado todo, y la verdad es que no eres el primero que me dice que me invites a un día menos, entonces pues no sé, me voy a tener que plantear el hacerlo un poquito. Ya, aparte que le haces el cliffhanger ahí siempre para que te dejas al final de vídeo ahí y del próximo vídeo, ¿no? o a continuación o lo que sea y siempre queda, no, no, espera, que es broma, está muy bien, y sobre todo eso, como dices, que serán cinco minutos de vídeo, pero lógicamente la edición lleva su tiempo, y aparte es eso, que lleva un montaje muy sencillo, muy rápido, pero bueno, otros vídeos sí que están mejor editados y están bastante bien, y nada, entonces bueno, pues ya sabéis que tenéis que seguir aquí a Fly, a MiniFly, que tiene un contenido bastante bueno, y nada, lleva el logo del canal y todo. Sí, voy vaporizado, que... Bueno, no se ve, como siempre pasa en mi montaje, ya sabéis que lo siento, pero se ve un poquito justa la imagen, pero bueno, lleva una camiseta corporativa del canal, y bueno, siempre empiezo más o menos preguntando que cómo conociste Bumpla o Gundam en general, en tu caso solamente era maquetas, era una serie de animación, o cómo fue en tu caso. Pues, mi historia con Gundam es larga, es... Porque, ¿quieres la historia de cómo conocí Gundam o cómo conocí el modelismo? Porque... Bueno, el modelismo, sí, el modelismo. Es que, es que, tela, porque yo me metí en el tema del modelismo por El Señor de los Anillos, ¿sabes? Yo, hace 20 años, que se dice pronto, vi las películas y me encantaron, y por la tele estaban poniendo unos coleccionables de las miniaturas de la película. ¿De los del juego de mesa? ¿De el juego de mesa de workshop? Sí, eso, 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 los de Game Workshop. Entonces, le dije a mi padre, oye, lo hizo. A mí me encantaba mucho el tema de las manualidades, y entonces me metí con las miniaturas. Y luego, casi más o menos a la par de, mientras montaba miniaturas, pues, conocería el tema del mundo de la niña. Y en una televisión de estas autonómicas de aquí, de Murcia, pusieron Evangelion. Entonces, ahí fue donde descubrí Evangelion, y me explicó. O sea, me dejó con el, con la cabeza, me explotó la cabeza, después de verlo, y dije, uah, qué chulo. Y entonces, en relación a lo de las miniaturas, siempre que nos íbamos de vacaciones, a donde fuésemos mi familia y yo, yo los arrastraba a las tiendas de modelismo que encontraba por ahí. Y una de las tiendas que, o sea, fuimos de viaje a Galicia, a Vigo, y fuimos a una tienda de, era de manga, y allí vi una maqueta de, de un Eva de serie, de la película de Evangelion. Y dije, uah, qué chulo. Maqueta, maqueta Bandai de, no, maqueta Bandai de Evangelion. No, no era Bandai, era Bindi. Bindi. Era Tiai, ¿no? Era una Tiai. Era una Tiai, total. Pero yo, yo encantado, me la compré, la monté luego en casa, y me encantó. Y eso que, que era horrible. O sea, era horrible. Era, llevaba, entonces, como son los Eva de serie, que tienen así como una cabeza alargada, un poco extraña. Pues esta, igual como, son de la misma línea que dijo Kenji en tu vídeo, que tenían las articulaciones de goma, pero esta, al ser china, pues las articulaciones eran fijas, pero tenían goma. No articulaban. Era horrible, era horrible, porque tenía como una especie de, la cabeza era de goma, y se ponía encima de un exoesqueleto de plástico, pero no cuadraba, no cuadraba nada. Entonces, pero a mí me encantó. Y entonces, quería más, quería más de eso. Y mi hermano estaba jugando a un juego que se llamaba, que se llamaba Super Robo World, que es como una mezcla de muchísimos tipos de mechas, y me dijo, oye, pues uno de los mechas principales que salen aquí son de una serie que se llama Gundam, y ya hay maquetas de eso. Y dije, ah, pues voy a buscarlas. Y la verdad es que yo cuando empecé a, a, con las maquetas, no existían tiendas de modelismo. Porque te digo que eso fue hace, yo que sé, por lo menos 15 años. O sea, hablo online, o sea, no existía ni Unplalumpa, ni Ceosan, ni Robotines. Y entonces, cuando quise comprar maquetas de Gundam, lo único que encontré fue una tienda online, que no era tienda, era una página web de una tienda de modelismo de Japón, que tenía su lista de maquetas en formato texto, que cuando tú querías comprarles algo a ellos... Ah, sí, sí, sí. Bueno, típica web antigua, de un listado, como si fuera un listado... Antiguo, sí, un listado de texto, y abajo un mensaje dice, si quieres hacer algún pedido, tienes que mandarlo por correo electrónico. Tú copiabas lo que querías, se lo mandabas por correo electrónico, y entonces él te respondía con el total de la factura, tú le mandabas el dinero, y rezabas porque te viniesen las maquetas. Y la estafa ha sido realizada, ¿no? Muchas gracias. Y a base de eso empecé con los Gundam. Me llegaron mis primeras maquetas y empecé a trastear con ellas. Estas sí que eran de Bandai, entonces. Estas sí eran de Bandai, estas sí eran de Bandai. La primera maqueta que hice fue un Impulse de Gundam Sist, era Sintestini, Sintestini, y no me había visto la serie. De hecho, es gracioso porque después de ver la serie, dije, por tema de que odio el piloto, he acabado odiando la maqueta. No sé, no me gusta mucho, sí. Y la segunda fue el Master Grey del DRX-78 Berka. O sea, esas fueron las dos primeras maquetas. De hecho, es curioso porque para aprender a montar maquetas, lo que hice fue ver un... porque claro, en aquella época no había tampoco youtubers de maquetas. No era lo que... Y buscar información sobre cómo montar las maquetas era súper dificilísimo. Entonces, yo aprendí un poco cómo... los pasos a seguir para montar una maqueta a través de un programa de la televisión japonesa que se llamaba Plamo Chukuro o algo así. Entonces, cada capítulo era un modelista que montaba una maqueta. Básicamente como hacen los youtubers ahora, o sea, que hacen los vídeos montando una maqueta, etc. Pero era... Entonces había un capítulo que había un señor que montaba el RX-78. Entonces, yo compré esa misma maqueta y la monté de la misma forma que veía cómo lo hizo el hombre en el vídeo. O sea, me compré la misma pintura, me compré... O sea, hice el presombreado, o sea, el sombreado que pintas toda... Este hombre lo que hizo es pintar toda la maqueta de crema, un crema, y luego pintaba en el centro de la pieza con blanco y luego hacía una pasada así rápida con el... La capa general y que da el brillo y la sombra. Sí, sí, sí. Entonces, a base de ver esos vídeos de ese canal, o sea, de ese programa de japonés, fui aprendiendo yo los primeros pasos del modelismo. Te diré que empezaste de una manera un poco rara, ¿eh? Porque de buscar por internet un programa japonés que te explique cómo... Pero bueno, bien, bien, es curioso, curioso. Es curioso, sí, pero... Ah, pero dentro de lo que cabe, aparte, muy específico, porque si directamente estaba montando maquetas de Gundam, en concreto montaba esta misma maqueta... Sí, realmente muy bien, pero bueno. Claro, yo quería aprender y dije, mira, me voy a comprar la misma maqueta que está haciendo este hombre y la voy a hacer igual y, oye, me aprendí. Sí, sí, sí. No, no. No, claro, pero es eso que al ser modelismo... Bueno, o yo doy, por supuesto, o que se viene o de modelismo militar o de algo así, pero claro, no tiene por qué, lógicamente. Y entonces, igualmente, todo lo que puedas aprender en modelismo militar te puede valer para Gundam o puede no valerte, depende de lo que quieras hacer o el estilo que quieras hacer, porque no es ni el mismo estilo de pinturas, de calcas, de todo. Entonces, bueno, sí, realmente es algo diferente. Vale, curioso, curioso. ¿Dices que Gundam Sheet no te gustó? O sea, ¿has visto series de Gundam? ¿Has visto bastantes? He visto series de Gundam, he visto la original, Z, empecé ZZ, Charter Attack, Unicorn, he visto también Gundam X, Sea Visit Destiny, 0, 0. La mejor, 0, 0. La mejor de todas. Gundam Age. He empezado dos veces Evo y no la he podido, he visto la primera temporada de Evo, pero no he visto la segunda. Y, ¿qué más? Seguro que me quedó alguna. Bueno, si de las recientes Warfight o Orphans, ¿lo has visto? Evo, sí. Bueno, es que yo la llamo Evo. Ah, vale, 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 vale. ¿Y no la has acabado de ver por eso? Es que, mira, la he empezado dos veces y he visto la primera temporada y no he llegado a ver la segunda. Y digo, bueno, voy a ver la segunda, pero antes voy a volverme a ver la primera. Y me queda medio. Ya, bueno, para recordar las familias. Hace mucho tiempo, sí, y me resultó un poco lios al principio, pero por eso quería volver a verla y así tomando apuntes. No, lo bueno es que es un poquito más adulta, digamos, y aparte que es un reinicio, bueno, reinicio una serie paralela. Entonces, bueno, da igual si has visto algo antes o no. No sé, yo siempre la he recomendado la de Orphans como un punto de entrada para ver de qué va un poco el tema. Pero bueno, aunque después es muy diferente a todas las demás también, porque tampoco no tiene mucho que ver. Claro, es que una cosa muy buena de combate... Que una cosa muy buena que tiene Gundam es que la gente no termina de asignar el concepto es que son multiversos. O sea, cada serie está dentro de su propio universo que no tiene relación con las otras. Bueno, y luego está la UFE que tiene muchas series que tienen del mismo universo, pero lo normal que se instauró es que serie nueva, universo nuevo. Sí. De esta manera... Un robot protagonista blanco y azul, un piloto que pasaba por allí, una rubia... Un enmascarado. Exacto, una rubia que se vuelve loca y un malo que tiene máscar. Y los mismos conceptos todos, sí. Y como no salga algo de eso, te enfadas, porque si no, no, yo quiero mi malo con máscara. Estoy pensando si hay alguna serie que no tenga un malo con máscara, pero... La tiene que haber, la tiene que haber, la máscara. Aunque sea en la segunda temporada, te la meten. Es cierto. Vale, vale. Bueno, entonces, veo que has visto prácticamente todo de Gundam. O sea que... Me quedan algunas, me quedan muchas. Vale. Y entonces, bueno, ya que es una ocasión especial, hablemos de Gundam 00. ¿La viste en emisión cuando tocaba o la viste recientemente? Fue, mira, lo que cuando, después de montar las primeras maquetas, dije, bueno, voy a verme las series de las que vienen estas maquetas. Entonces, como la primera que monté fue Sid Destiny, pues empecé por Sid Destiny. Y me vi el primer... ¿Por Destiny por eso? Sí, sí, porque... O sea, por la segunda temporada, digamos, de Sid. Es que ahí voy, ahí voy. Empecé sin saber que era segunda temporada y dije, claro, claro. Esto tiene pinta de que la historia está como ya cocida. Aquí pasa algo raro. Entonces, me investigué y me di cuenta que era segunda temporada y dije, no, 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 paro, paro de verla. Entonces, empecé a verla que estaba en emisión en ese momento que era 00. Entonces, empecé por esa. O sea, esa fue mi primera serie sin contar los dos capítulos de Sid Destiny. Y la verdad es que, no sé si es porque fue mi primera serie de Gundam, pero me caló. Sí, eso me lo han dicho también, eso me lo han dicho que normalmente la que más te gusta siempre es la primera que ves. Pero bueno, sí, supongo que sí. Y a mí me pasó lo mismo también cuando el viaje a Japón do el rollo, cuando volví, quería saber más. La manera más fácil o lo más de esto era que estaba en emisión Gundam 00. Claro, fue la primera que vi, me gustó y después vi todas las demás. Claro, entonces si la comparas con 00, que como sabemos es un universo diferente, puede haber que te gusten más o te gusten menos las originales, digamos. Entonces, bueno, sí, ahí, supongo que en el fondo es verdad que la primera que ves es la que más te gusta. pero me sorprendió mucho la Gundam original que tiene, bueno, tendrá ya ahora cuarenta y tantos, cuarenta y dos años o así. Sí. Puede hacer muy poquito el cuarenta aniversario. pero lo cruda que es, para ser un animal tan antiguo, la historia también, o sea, no se queda atrás, es muy dura. Así que es en el marco de una nave que va con niños y con... Hay muchas historias, bueno, supongo que... Se quedan sin sal y tienen que ir a buscar sal, pero el contexto de la guerra... es una guerra, sí, sí. Claro, y encima que te muestran los malos, Zeon, es un trasunto de nazis total. Sí, y eso, en una serie de hoy en día es muy raro que te lo enseñen. Algo así, tan duro. Supongo que al inicio también es un poco de muy malos... Bueno, supongo que está planteado como muy malos contra muy buenos, pero bueno, después como tienen personajes muy icónicos, tanto buenos como malos, claro, ahí la gente ya se va... No le importa ser el malón, ¿sabes? Si tienes que ser de Zeon, pues es de Zeon porque te gusta más. Pero claro, supongo que antes tampoco era tan normal que a la gente le gustase Darth Vader, pues era el malo, ¿sabes? Y sin embargo ahora... Pero aún así, aún así, la Gundam original tiene muchos personajes grises porque ni la Federación es tan blanca ni algunos personajes... Zeon sí, Zeon es... Ya, bueno. Pero Char, que es el personaje de Zeon, ahí tiene sus grises porque está en busca de venganza y... Bueno, no quiero decir a la gente, pero... Bueno, que tiene más trasfondo de lo que podría parecer, quizá, que es más profunda de lo que... Bueno, es que es Japón eso, ¿no? Que los japoneses se peleen. Aunque no lo parezca, se pelean a muchas vueltas para que no entiendas sus series y sus cosas. Muy bien, bueno. Y nada, pues, ¿qué más? Entonces, si empezaste el modelismo por Gundam directamente, no hiciste nada de aprendizaje de militar ni de pinturas ni nada, en series... Sí que he hecho aviones y he hecho... Ah, vale. Tengo... Bueno, hice un avión. Le regalé a mi padre una maqueta de un avión que según él le rompí cuando era pequeño y entonces, pues, le encontré una tienda de modelismo y se la regalé y se la regalé y dice, mira, toma aquí, la que te rompí cuando era pequeño. Pero no la montaba y al final se la acabé pintando yo. En cuanto a tiendas, ¿qué decías? Que aprovechabas los viajes para ir a tiendas físicas y tal. ¿Hay tienda física en Murcia, si no me equivoco? Sí, en Murcia tenemos una muy grande. Había varias, pero ahora ya solo queda una que de hecho tenía varias sedes y al final se ha ido cerrando las altavías solo se le ha quedado una tienda chiquitita y en aquel entonces no tenía nada de Bundan. Ahora sí, ahora tiene en una estantería dos o tres modelos así, un SD y tal, pero los tiene ahí desde hace varios años que no los vende. Bueno. Pero bueno, tiene, pero muy poquitos. Es más, tienda de tanques, aviones, tiene mucho modelismo clásico, clásico, normal, pero te da para entonces para comprar pinturas, imprimaciones, materiales, herramientas. Los materiales y todo eso lo son completamente agentes y además son muy buena persona. Siempre que voy me quedo hablando media hora con el dependiente y me dice ah, pues vete a la playa y coge los erizos de mar que eso los puedes usar para hacer hierbitas y tal y guau, que interesante y así que voy yo a la playa y voy buscando los erizos de mar para coger las cosas. No, pero es eso que ahora como dependemos totalmente de internet o de Amazon o de cualquier tienda pero bueno, que realmente siempre va bien tener una tienda física cerca porque sigue habiendo comercio y porque bueno, siempre va bien de ver las cosas en mano y así está. A mí me gusta mucho el tema de las pinturas de las herramientas y todo eso me gusta tocarlas porque es que no me gusta que las tiendas online te vienen la referencia de color es un cuadradito y no ves tú si es el color que te va a llegar entonces y después ver el bote ver el bote y decir vale pues coges coges el bote lo remueves un poquito ves el pigmento como sale el color yo ya me he acostumbrado a usar siempre Vallejo Vallejo para bueno para el aerógrafo y bueno y también de Game Air pero bueno lo que sería toda la la gama de Vallejo acrílico siempre pinto con acrílico tema lacas y eso la verdad es que no controlo no controlo nada no tampoco nunca me he puesto y pinto en acrílico y después como yo he pintado muchas figuras de Warhammer de Wargame y tal tengo un catálogo grandecito también de pinturas de Games Workshop de Citadel entonces siguen siendo acrílicas digamos el pigmento es diferente pero bueno para aerógrafo en concreto no las uso pero bueno ya lo comenté que yo cuando a veces la gente que enmascara zonas muy pequeñitas para el aerógrafo y tal yo claro como tengo bastante práctica de pintar muchos años a pincel quizá no me hace falta enmascarar tanto y tengo buen pulso para pintarlo entonces claro pues a veces esas piezas pues sí que las pinto ya o con o con gama que no es para aerógrafo o directamente con pinturas de Warhammer pero bueno sigue siendo lo mismo sigue siendo acrílico a no ser que sea algún algún cristalito bueno algún algún foco de algún coche o algún transformer que pinto y tal que para eso las pinturas de Tami ya van muy bien las las clear que te dan ya el toquecito de rojo o verde pero por lo bueno ella es un semi acrílico también realmente pero estoy acostumbrado así no de lacas y eso no no controlo nada bueno yo de lacas lo único que hice fue el no sé si se verá el Iron Man este que está aquí lo pinté con no justo no se ve pero bueno vale vale el brillo el brillo que tiene y es lo único que he pintado con laca y aquí se ve muy bonito pero por si te acercas la laca no la seque muy bien y se empezó a arrugar está un poquito tiene piel de naranja y la verdad es que nunca nunca me he puesto realmente y algún vídeo he visto cómo se aplican y tal pero nunca me he puesto en serio pero entiendo que debe ser delicado hasta que le coges hasta que le coges el punto para que quede bien porque la gracia es que quede bien brillante y todo entonces es complicado porque tienes que hacer las mezclas muy bien luego estar en el aerófago empezar de que no se te seque empieza a secar dentro del aerófago porque si se te seca dentro del aerófago ya lo puedes tirar sí 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 claro entonces no hay manera de limpiar el conducto porque claro no es sí 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 no no sí debe ser muy complicado y eso tiene un acabado muy bonito realmente pero tampoco he encontrado nunca nada que quiera pintar así digamos siempre como mucho tirando a un metalizado para depende de qué figura sí pero tanto como para un brillo tan brillante quizá no pero bueno y tú que haces pintura o sea hacen modelismo de coches como le dan luego el acabado no pero normalmente lo que son lo que son coches suelo pintarlo ya directamente con spray o tamilla o alguna marca así que la propia pintura lleva una pequeña laca pero bueno después igualmente le hago normalmente les pongo calcas y tal porque suelo hacer coches de carreras digamos de competición y después siempre van capas de barniz encima y entonces ahí ya depende ahí a veces uso o el barniz brillante de vallejo pero quizá para los coches me gusta más usar tamilla y tiene como bueno tiene como un gloss y un clear y les da un toquecito más brillante que se ve una capa más brillante igualmente no me quedan perfectos ni mucho menos pero bueno que el brillo se lo hago se lo hago normalmente a spray que es algo que comento mucho en mis vídeos que yo lo hago así pero por mi comodidad yo suelo hacer imprimación y suelo hacer barniz a spray pero lógicamente se puede hacer aerógrafo de hecho están las pinturas para hacerlo en aerógrafo pero yo es por comodidad por no liarme con el aerógrafo no tener que limpiarlo que me da mucho palo y porque aparte como casi todo lo que construo bueno casi todo lo que monto lo modifico por no decir todo añado muchas planchas de plástico ha llegado mucha masilla masilla puti todo eso se tiene que lijar volver a imprimar ver las linas que te ha quedado volver a imprimar volver a lijar volver a imprimar si me pusiste con el aerógrafo claro si me pones con el aerógrafo cada vez me pasaría más rato limpiando el aerógrafo que no lijando las piezas que tengo que hacer entonces es por comodidad mía pero bueno lógicamente aplicar un barniz a aerógrafo tienes mucho más detalle y está mucho más bien claro una cosa porque en realidad esta entrevista venía a que se hizo un concurso un concurso de dioramas en Geosan Geosan Battle organizaron en el Discord de Gumbla España un concurso y hubo varios participantes y la verdad es que el concurso tuvo bastante nivel y aquí el compañero Flynex quedó segundo en el concurso una segunda posición muy merecida ya comenté bueno en los vídeos pasados y eso de que el concurso éramos diferentes jueces más o menos cada uno valorábamos unas categorías diferentes del diorama el concurso tenía unas normas de medidas estaba basado en el Gundam Rx-28-2 del Gundam protagonista podías escoger un poquito pero tenía que ser un 144 pero sí había diferentes modelos camas 144 tienen que ser todos de la misma escala pero como hay diferentes modelos el HGI como variantes del mismo personaje digamos hay diferentes variantes de diferentes acabados o maquetas pero bueno entonces aquí Flynex quedó quedó segundo por mi parte sí bueno sí te iba a decir si no me equivoco fue la que obtuvo mayor puntuación pero bueno ya te digo que cada uno puntuábamos una cosa diferente pero bueno en mi caso fue tu maqueta la mejor alguna foto está pasando por aquí pero bueno no hay muchas o sea os recomiendo que busquéis en las redes de Flynex o en Instagram o lo que sea para que veáis más fotos en detalle sí porque no no la verdad es que el diorama es muy bonito ya lo veréis pero bueno como decía es un RG-78 que está subido en una piedra que se está cayendo que está saliendo por una trampilla de una de una colonia que en el fondo está el espacio y está cayendo justamente donde hay unos columpios con una señora y un niño bueno explícame explícame qué representa esa escena sé que tiene sentido sí lo que quería representar en esa escena era un poco unir varios elementos del principio de la serie porque como como ya te dije hace poco fue el 40 aniversario de la serie pues quería un poco hacerle un homenaje y entonces hice un un teograma en el que estuviese por una parte bueno el principio de la serie empieza que un océano se cuela dentro de la de la colonia espacial de Site 7 para espiar un poco porque hay rumores de que dice que la federación está creando un nuevo modelo de móvil suite bueno está creando un nuevo modelo de móvil suite está investigando algo entonces se vuelan en la colonia cuando descubren un poco lo que hay a uno se lleva la pinza y empieza a lanzar cohetes y empieza hay una batalla dentro de la colonia muchos de los científicos de la colonia que por cierto era neutral o sea no era de la federación se fueron a una colonia neutral pues mueren hay un poco de caos un chaval que pasaba por allí se cuela dentro del Gundam y empieza y se levanta y lo enciende y se levanta y empieza a luchar con los otros entonces quería un poco representar todo lo que ocurre en esa primera batalla de la serie entonces por un lado parece en el suelo está la compuerta por la que se cuelan los zaku vale que con la famosa válvula que siempre que de la apertura si siempre que ves un zaku aparece abriendo la válvula esta famosa entonces la puse ahí luego obviamente pues el Rx-38 en el centro hay un momento en la serie en la que dispara no mata explota un zaku y hay un agujero en la colonia y entonces se empieza a colar por ahí al espacio también quería poner la tierra saliendo al espacio quería un poco representar todos los civiles que mueren a través de la figurita de la mujer que está agarrando al hijo que están los dos ahí en el aire precipitándose al espacio no sé y todo como si estuviese flotando que la tierra estuviese flotando entonces nada más que se sujeta a la base por un puntito que además intenté ocultarlo para que no se viese para que dices la sensación de que están flotando en el aire que en la parte central donde está alguna nida tierra que estuviese flotando aparte salen trozos de tierra que se están cayendo también sujetos por un solo puntito para dar esa sensación de de ingravidez y bueno ahí está bueno consiguió consiguió lo que lo que pretendías como digo muy bonita la base es como el cielo estrellado la parte de la compuerta está como dice muy bien detallada pintada correctamente con sus calcas de bahía de puerta con la la llave de entrada digamos de la de la compuerta después la gracia es que cambiamos esta base de metálica o de hormigón o de lo que sea a la base propia del Gundam que es una superficie de tierra entonces ahí permite trabajar un poco los materiales de la arena de la tierra del césped de la hierba incluso el Gundam se nota la presión que está haciendo que hunde un poco el pie se le sube un poquito la tierra en la suela para que dé la sensación esa de la fuerza que está haciendo y bueno entonces aparte esta señora con el niño que se van como volando por el por el cambio del vacío y después el Gundam que la verdad es que está súper bien pintado está muy bien detallado con sus pequeños desperfectos o suciedades de un poco de batalla la verdad es que está muy limpio pero es que lo hice a posta porque era la primera batalla del Gundam acaba de salir del andar reciente salió de fábrica por eso está nuevo y además si te fijas el único que está sucio son los pies que es lo que normal que estaría sucio porque está luchando está moviendo se está arrastrando tierra entonces los pies están sucios y el resto está muy bien la verdad es que muy bien y aparte la gracia es que en el concurso se podían ir viendo fotos del paso a paso la gente podía ir subiendo las fotos y bueno y él con su canal también o sea con sus redes iba explicando lo que iba haciendo yo la verdad es que cuando vi lo del columpio que era un columpio hecho a mano con trocitos de plástico y trocitos de no entendí muy bien que estaban haciendo será que está montando una granja aparte de hacerlo del concurso está haciendo otra cosa está haciendo un parque infantil o algo claro después cuando lo ves en conjunto dices vale ahora veo el columpio donde claro a mí como te digo el diorama me encanta está muy chulo lo único que no me gusta mucho es quizá la pose de la señora y el niño que bueno se ve un poco extraño porque también se ve el niño como muy rígido no se ve está en posición de irse pero se ve como muy rígido pero estamos en lo que ya bueno ya lo comenté que hay que contar que estas maquetas bueno este diorama está hecho a 144 eso que tú estás viendo en la pantalla que es un niño así de grande en verdad es que es menos de un centímetro entonces claro esa rigidez o ese o podría decir que está mal pintado el niño o la mujer o lo que bueno vale pero es que es una figura de 144 o sea la escala dos o tres milímetros el niño es muy pequeña claro claro por eso que realmente lo que pasa que eso que la foto engaña la foto la ves muy de cerca y te puede dar a equivoco de que no está tan bien pero bueno es que no no tiene no tiene más el diorama está muy muy bien muy bien conseguido y aparte eso que hiciste el pequeño truquito eso de de integrar todos los tipos de construcción que podías dentro de la misma escena y que lógicamente dándole un contexto para que tenga para que tenga sentido de por qué pones tierra por qué pones hormigón o por qué pones espacio muy bien y a ver cómo vamos de tiempo bueno vamos bien tenemos un ratito porque te quería preguntar has estado en Japón lo sé en lo sé que has estado que de hecho tienes un canal paralelo ¿no? ¿qué explicas tú? si de hecho era mi canal principal hasta que mi chica me dijo que me alentó a que agrese el canal este de Gumpla y bueno pues básicamente fui a Japón y grabé un montón de vídeos y dije bueno pues también un poco de como terapia para mí porque yo soy una persona muy tímida y y ponerse delante de una cámara es algo un poco yo lo llevo muy mal entonces dije bueno voy a intentar salir de mi zona de confort y voy a ponerme delante de la cámara voy a abrirme un canal de YouTube y y explicar o sea empezar explicando mi viaje por Japón entonces pues no me he fijado por eso la fecha ¿cuándo fuiste? hace tres años hace tres años pues ya vale o sea ya ya construías maravilloso ya hacías su cumple y todo ya sabías lo que era todo vale vale ya fui a saco fui a la Gundam Base a saco vale vale no porque eso que yo cuando fui la primera vez sabía de la existencia de Gundam y las series y todo pero no no montaba Gundam o sea fue a partir de ese viaje que había mucha variedad para montar en tu caso ya fuiste expresamente a buscar robots sí 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 fuimos a a Odaiba y a la Gundam Base y flipé muchísimo con el unicorn escala 1-1 vale cuando fuiste ya estaba el unicorn estaba el unicorn sí me perdí o sea me hubiese gustado ver el RX-78 la verdad es que a ver el unicorn tiene la gracia de que tiene se ilumina tiene luces se transforma un poquito pero pero es todo blanco y no sé tenía soy más del RX-78 pero bueno la verdad es que yo que sí que lo vi el RX-78 cuando era el momento de la actuación digamos que hacen el movimiento lo único que hacía era levantar la cabeza hacia el cielo se le iluminaban los ojos las turbinas traseras y no hacía nada más en realidad incluso el montaje musical tampoco era nada del otro mundo y ahora sí que con el unicorn hacen todo el juego de colores de transformación que se abre piezas proyectan sobre él no lo hacen siempre he visto varias veces que hacen un mapping y proyectan también algunas transformaciones o cosas sobre el propio unicorn en directo no lo he visto pero sí, sí, sí está brutal como es lo que hacen bueno y la verdad es que fue una experiencia muy chula ver aquello ahora está el dime no, te iba a decir que ahora tenemos la suerte de que tenemos uno, dos, tres y están construyendo ya el cuarto Gunda en escala natural o sea tenemos el unicorn el que está en Yokohama que se mueve el Freedom en China ah, vale, vale vale están construyendo una versión extraña rara en un centro comercial también por ahí en Japón que ahora mismo no me acuerdo dónde está pero ah, pues eso el Freedom sí que lo he visto en imágenes pero no sabía que había están construyendo ahora es un extraño naranja no sé qué versión no sé creo que se ha inventado la versión para hacerla en vez de hacer el original que todo el mundo quiere y le gusta estuviste en estuviste en Osaka en la zona esta que está más arriba ahora no recuerdo cómo se llama que hay otra otra Gundam Base bueno, otra vale sí también si tienen ahí un drama con un que no es 1-1 pero bueno es una escala bastante grande también la verdad es que fue suerte encontrarme con la tienda esa porque nosotros fuimos a ver la expo el parque de la expo que no sé yo sabía que estaba en Osaka porque está el monicote este la cara fea la cara extraña la cara extraña a mí me gusta sé que estaba ahí y fuimos y fuimos allí al parque echar un ojo no nos dejaron entrar dentro de la cara extraña porque tienes que pedir yo tampoco he entrado tienes que pedir cita con antelación y no lo sabíamos y luego al salir fuimos al centro comercial que está al lado y de repente nos encontramos la tienda esta de la bundan un chico un amigo mío que iba conmigo sí sabía que estaba ahí pero yo no entonces cuando la vi dije ostras que yo tengo la tienda de bundan y flipé mucho me llevé ahí unas pelatinas y lo que compré de bundan lo compré ahí en esa tienda un estuche de echar lo tengo aquí ah vale 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 que lo uso para guardar las piezas las herramientas las cuchillas o ajá sí muy bien muy bien sí no yo cuando fui allí al parque sí que sabía que estaba la tienda y fui a verla pero bueno sí no más que nada eso que ahí hay otra otra escultura que quizá no es tan conocida pero bueno están chulas también son bastante bastante grandes están muy bien después de tiendas por ahí aprovecharse para comprar comprar o solamente fuiste a ver como me traje una maleta llena de cosas vale es que mi plan fue ir con una maleta de mano que era una mochila con toda la ropa y la maleta grande vacía y luego me traje la maleta llena vale vale eso hago yo también bueno no he colgado con ninguna red social la foto que tengo con todas las cosas luego cuando volví a casa puse todas las cosas arriba de la mesa de la cama y le saco una foto a todo lo que me traje que si curry que si maquetas pinturas bueno pinturas no porque por si acaso me contaron me contaron que podían quitarme las enaguanas entonces no traje pinturas eso que encontré allí en japón una marca de pintura metalizada super chula pero bueno ya es que eso pasa yo nunca me he atrevido tampoco a tema o a sprays está claro que no pero yo pinturas igualmente por si acaso tampoco nunca nunca me he atrevido también a traerlo yo cuando fui aproveché para buscar herramientas porque me pasa lo mismo que con las pinturas yo las herramientas si no las toco si no las veo no no me atrevo a comprarlas por internet entonces allí me fui a una tienda bols era se llamaba bols bueno así que está en aquí javara y tiene como el logo azul blanco si no me equivoco bueno si ya bueno eran siete plantas y la última era solo de maquetas y flipé y arranqué con todo el grupo de herramientas si yo mis good hand mis alicates buenos también me los compré allí los escribers de bmc pero bueno más que nada porque están porque aquí lógicamente en tienda no se pueden encontrar y para comprarlo por internet es un poco más delicado porque tampoco no bueno aparte que son herramientas que son un poquito caras bueno si vas a lo que es un poco más bueno ya es un poco más difícil pero ahí lo bueno es que están en la tienda y puedes comprarlas al momento y está bien porque te permite eso de tocarla o ver si te va a hacer falta el mango o lo que sea y entonces aprovechaste para comprar herramientas y maquetas te moviste también por tiendas de segunda mano mandar aque cosas así buscando cosas más extrañas o más si lo que pasa es que cuando fuimos a mandar aque que fue el segundo día del viaje estaba fuimos al museo de ghibli al museo que está de camino en la misma línea de tren el mandrake de la mitad de camino entonces ya cuando llegamos a mandar aque fue por la tarde y teníamos un poco rápido porque la última línea de tren o sea tenemos que volver antes de que llegase la última línea de tren y entonces no vamos a volver toda la aparte que mis amigos se quedaron en las recreativas del primer piso dos o tres horas jugando y entonces yo allí mirándolos hasta que dije mira ahí os quedáis yo me voy a ver tiendas porque no nos queríamos separar porque claro ahí en Japón no conocimos el idioma intentamos ir todos juntos además yo era el que llevaba el wifi poco wifi el poco wifi era el hombre era el hombre entonces si me iba los incomunicaba también y entonces estaba un poco ahí esclavizado a ellos se tenían que quedar en el se tenían que quedar en el en el en el en el en el family mark ahí conectándose al wifi porque si no me salieron la bronca alguna vez porque a mí me gusta irme por mi cuenta y los dejaba solos los dejaba atrás claro estaba en Japón yo quería ver cosas y la gente se metía en los primeros arcade que vieron y no lo sabía quién no lo sacaba de allí estuviste estuviste por por Nakano puede ser o no Nakano pero fue fuiste Nakano pero fue sí en el sótano tienen una heladería que te hacen un helado de siete plantas en una foto ¿serio? ah pues no he ido yo mira que he estado a veces no lo sabía en el en el sótano de Nakano Broadway tienen una heladería un helado de siete sabores son siete bolas una encima de la otra es tú o sea me estresé comiéndomelo yo me acuerdo que estaba ahí en uno de los bancos al lado del de la heladería había una señora mayor japonesa mirándome con cara de no lo vas a conseguir se te van a caer y no pero al final me la comio qué bueno no más que nada por eso porque en Nakano bueno ya lo he comentado alguna vez que Nakano Broadway es un centro comercial antiguo que si no me equivoco fue el inicio de Mandarake entonces poco a poco Mandarake ha ido comprando locales entonces ha dedicado cada local siete plantas o algo así en el centro tiene siete plantas si yo digo siete plantas siete plantas son tres plantas o cuatro del local del centro comercial pero que han abierto como tiendas muy específicas en cada una de las bueno una de maquetismo otra de cómic bueno de anime de manga y tal y lo bueno es que al hacer eso muchas tiendas pequeñas han ido también abriendo allí al lado entonces se ha convertido en un centro comercial así bastante bastante interesante bastante friki y sobre todo porque como tienen bastantes tiendas cuando te metes en la página web de Mandarake que se puede visitar que hacen también envíos mundiales en realidad puedes ver dónde está cada objeto que tiene entonces yo cuando me compré el bueno mira justamente el GNX era Advance que es un MG que era un P-Bandai se supone sabía que estaba allí en el Mandarake amarillo en el de arriba y entonces fui expresamente a buscarlo ahí y la verdad ha quedado muy bien porque así ya sabes más o menos el stock que vas a encontrar porque a veces en Mandarake es un poco también lo que hay al ser una tienda de segunda mano fíjate porque yo tiendas de maquetas no vi así que fíjate lo poquito que di es que me dio un tiempo a ver muy poquita lo último que di fue una tienda en la que tenían todo figuras de serie de Super Sentai que flipé mucho pero ya estaban mis amigos arrastrándome diciendo chachos que están cerrando es que no cerraron estaban lo que pasa también es que en Akihabara en realidad es que las tiendas abren muy tarde y no cierran muy tarde por la noche bueno por la tarde digamos entonces no sé si la normalidad de abrir en Akihabara a lo mejor son las 11 de la mañana claro o las 12 algunas veces a trasnochar a acostarnos muy tarde pero allí no allí se van a la cama muy temprano y una pena porque o nosotros adaptábamos nuestro horario o nos quedábamos sin ver algunas cosas de hecho nos quedamos sin ver algunas cosas por culpa de eso que no supimos adaptarnos bien el horario y o el tema de los trenes que también tuvo un problema que nos quedamos sin una de las líneas de tren estaba cerrada y nos costó una barbaridad poder buscarnos la alternativa para llegar al sitio donde queríamos llegar menos más que teníamos un amigo que sabía algo de chaporreba algo de japonés y solucionamos el tema porque de repente nos encontramos en una estación de tren perdida en medio de la montaña sin saber qué hacer y dónde ir porque la línea se cortaba ahí y cuando llegamos el tren se cortó se paró ahí y nos dijeron a todo el mundo que saliéramos porque era el fin de línea nosotros no sabíamos dónde estábamos y fuimos al baño y el baño era el típico antiguo japonés que era una raja en el suelo sí, sí, sí de los orientales sí, sí el antiguo porque todavía no me han llegado los inodores occidentalizados hasta allí hasta esa estación bueno, claro es que cuando tú fuiste claro, es más reciente pero yo cuando fui la primera vez en 2008 muchísimos lavabos eran de agujero en el suelo y entonces abrías la puerta y era agujero en el suelo abrías la puerta y era lavabo con botoncitos eran los dos extremos de o tapa calefactada o agujero en el suelo o sea, es ahora está un poco más te supero creo que fue en el centro comercial de Odaiba el que está detrás del unicorn vi un baño con videojuego era un inodoro que tenía una pantalla arriba decía apunta a la diana entonces te salía te salían cositas y tú pues tenías que con el chorro ir disparando a las cosas yo eso es lo más loco que vi yo en Japón es una meada interactiva entonces ¿no? sí algo así y dije lo que lástima es que no tengo tiempo para echar un par de partidas bueno pues entonces nada aprovechaste tu viaje para hacer tus compras todo correcto para conocer el país me gustó porque allí en Japón encontré una maqueta que llevaba un montón de tiempo queriendo queriendo comprar que era bueno ahora mismo no sé de la tengo es de mi coche o sea la maqueta de mi coche yo tengo tengo un Micra es de los antiguos y la encontré allí porque como yo tengo mi coche un poco tuneado de Gundam no lo sabía eso sí lo tengo lo tengo un poco decorado es que me dedico a a vinilar coches entonces pues vale vale mi coche pues lo vinile de Gundam y entonces quería quería hacer la reproducción en pequeñito de mi coche entonces sabía que existía la maqueta y no no la encontraba por ningún lado entonces fui al al Yodobashi Cámara de aquí Javara que tienen aquí sí que tienen también muchísimas maquetas y tinturas es como un corte inglés pero y siendo un centro comercial normal y corriente no es específico sí sí tiene una sección importante es como un centro comercial pero es que es Japón es Japón y allí la cultura de la maqueta está muy muy extendida entonces allí encontré la maqueta de mi coche y me la traje una de las maquetas más que más buscaba y otra y otra fue también la maqueta del de la máquina que hace las maquetas ah yo esa la he visto pero no me la no la he comprado yo sí la tengo la de la inyección de plástico sí sí es una fricada pero pero yo creo que es la maqueta que más me me gustó pillar allí en Japón ya la veré cuando es la es la maqueta de la máquina que hace las maquetas efectivamente y a escala a escala 1.60 o sea que es la misma escala que los perfectos creéis de hecho era churísimo porque allí en la en la bundan base tenían una maqueta de la fábrica de 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 ¿dónde? ah no no se lo he visto de la fábrica de Sifoca entonces estaba abierta el techo estaba abierto y tú podías ver la línea de de producción de producción donde donde tienen todas las las maquinitas estas que además tienen una tuneada hay una hay una de las máquinas tuneada del sacu creo o sea es roja con con las insignias de char y otra de un doom creo no no vale 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 son unos frikis en banda y de hecho no sé si lo sabes el uniforme de la fábrica sí es el uniforme sí 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 eso lo he visto bueno es que en Japón son muy así también para los uniformes porque todos los trabajos tienen su uniforme y tal pero sí sí los trabajadores de banda van con el uniforme de bueno en este caso de la serie sí bueno estaba viendo que ya llevamos bastante rato hablando está siendo ameno pero yo creo que tendríamos que parar pero bueno yo creo que podemos hacer si no otro vídeo otro día hemos capitulado algún día sí sí no no ha costado reunirnos sí sí la agenda no lo sabe pero esto esto ha costado casi un mes detrás sí sí no no pero es eso que si no se va a hacer demasiado largo y la gente se va a aburrir ya demasiado nadie lo va a ver pero bueno otro día seguimos hablando y bueno yo creo que hemos hablado un poquito de todo pero bueno sobre todo eso ya que hay pocos creadores de contenido en español seguir aquí a compañeros Flynex tanto en su YouTube como en Instagram y en sus redes y nada yo creo que ya ha sido suficiente de charla ¿te lo has pasado bien por eso? sí me he encantado se nos ha quedado corta la charla de 00 tenemos que haber hablado más no tenemos que tenemos que hacer un especial de uno tenemos tema de conversación porque yo tengo mucha ganas de hablar de 00 y de los personajes y de los mangas y no sé si tú has leído algún manga o no la verdad es que pensé de comprármelos por eso los tomos pero bueno era por coleccionismo por tenerlo el problema es que no nos encontramos en español en ningún lado no, claro, claro por eso por eso me he leído resúmenes y tal porque sé que tú has hecho varios modelos de los que salen de los mangas sí el arte a mí y demás y están muy chulos los mangas pero claro en español no yo encontré de estos de Fereste encontré bueno algunos fansubs bueno algunos hechos en inglés y tal estuve leyendo la historia un poco no estaba completo tampoco y nada entonces no realmente no lo que sí que tengo son las revistas las oficiales digamos de las de Gundam Weapons estas que son las revistas que salen todos los modelos que están a la venta de bandas oficiales todos los customs de la que hacen la ahí abajo se pueden ver tengo en mi pantalla tengo varios una librería eso sí que lo tengo bastantes y tal que he ido comprando y eso pero no la verdad es que leerlo no lo he podido leer pero bueno sí como me gustan me he ido haciendo poco a poco todos los los móviles que van saliendo en estas series entonces bueno ya sea a través de wikis de internet o lo que sea he ido leyendo cada personaje cada Gundam y tal o sea que bueno un poquito así que me estás liando que no que acabamos ya especial próximo especial de WKT te lo firmo ya bueno pues lo dejamos aquí muchas gracias por haber venido y nos vemos adiós y nos vemos Gracias.